Ahora las empresas tienen una gran ventaja con Claro Cloud, porque Claro les ofrece atención personalizada las 24 horas del día, los 365 días del año y en español. Además, tienen la facilidad de que pueden cargar a su factura mensual los servicios contratados de Cloud. Gracias. 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 En el sector de las telecomunicaciones siempre hay novedades que producen la competencia, aquellos que invierten en las nuevas... Gracias por ver el video.